El vasco tiene cierto encanto no tan oculto que no tiene que ver con su atractivo ni su personalidad. Iñaki Urdangarín dio un portazo definitivo a la vida palaciega y, después de 25 años, también decidió voltear el tablero y dar finiquito a sus 25 años de matrimonio con la infanta Cristina para dar inicio a una nueva vida, junto a Einoa Armentia, su nueva ilusión sentimental. Algunos allegados intentaron advertir a una enamorada borbón sobre la naturaleza enamoradiza del vasco en más de una ocasión, pues nunca ha sido un misterio que Iñaki Urdangarín siempre ha llamado la atención y es posible que, al tiempo presente, Einoa también reciba lo propio. Sin embargo, lo más probable es que, abducida por el encanto del exatleta, la misma historia se repita. Con esto último, no es que auguramos que vaya a engañarla en el futuro, sino que sencillamente la vitoriana podría hacer oídos sordos a las sabias advertencias de su entorno. ¿Cuál es el secreto del encanto de Urdangarín y que ha encantado a las dos mujeres de forma irremediablemente? Por extraño que parezca, no parece tratarse de un tema de edad, gusto propio o siquiera personalidad. Para la revista Marie Claire, se trata más bien de un tema de motores, si Iñaki Urdangarín atesora alguna posesión en particular, es su coche Audi 80 Coupé color blanco, que conserva perfectamente desde hace unas tres décadas y con el que enamoró a ambas mujeres que en su momento han ocupado el orgulloso puesto de copilotas. En su momento fue la infanta Cristina cuando apenas alcanzaban la treintena y hoy es a Inoa Armenti a quien ya ha dado alguno que otro paseo. Puede que la aristócrata y la contadora sean las mujeres de su vida, pero ese coche es su primer amor y eso podría responderlo convencido si alguien se lo pregunta y en medio de risas. A principios de año, Iñaki Urdangarín se enfrentaba al escándalo del año que sacudió a la zarzuela y las ciudades de Ginebra y Vitoria al mismo tiempo, hoy ya no pretende esconderse, y si algo desea disfrutar es la compañía de su nueva compañera de aventuras y viajes, mientras espera su nueva libertad, no precisamente la judicial sino otra que cambiará su vida para siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.